Nicanor Duarte Frutos, expresidente. Asunción, el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos promovió amparo, ya que no fue convocado por el titular del Congreso, Fernando Lugo, para jurar como senador activo el próximo 30 de junio. La presentación de dicho recurso fue ante la jueza electoral, María del Carmen Nováis, a fin de que lo llamen para asumir su banca. El abogado Juan Villalba, confirmó a la nueva 107,5 FM y a Radio Milam que, se presenta un amparo judicial por el cual se busca revocar la resolución emanada por el presidente, del Congreso, Lugo y que se convoque a jurar al ciudadano Nicanor Duarte Frutos, refirió. Agregó que, en el hipotético caso de que el juzgado otorgue la medida cautelar y el presidente Lugo no cumpla, por imperio de la voluntad popular y la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE, va a incurrir en el hecho punible de desacato. Aunque ya incurrió a desacato al atribuirse funciones que le corresponden, finalizó, comentarios Amparo Nicanor Duarte Frutos 2018-0629 Conrado Cardozo.